En el municipio Morán del estado Lara, específicamente en la parroquia Humo Caro, las comunas Eterno Gigante, el Peñón de los Gallones y Capitán Carmelo Mendoza, se unen a la misión Abastecimiento Soberano, con el objetivo de atender las necesidades del pueblo venezolano y conducir las políticas públicas que reactivarán la economía nacional. Prácticamente nosotros estamos trabajando en conjunto con Comando Cruz Carrillo, ellos han tenido por parte de nosotros el apoyo que en esta parte necesitan y nosotros hemos tenido de parte de ellos también el apoyo necesario para nosotros atender bien la distribución y la mercalización de nuestros productos. Y así, para que así puedan llegar a través de nosotros y los militares, en este caso Cruz Carrillo que está encargado de esta zona, hasta el pueblo soberano, a diferentes sitios, como son los de la parroquia, en el tocuyo, en las otras diferentes comunas que están en el estado. Los rubros cosechados son el pimentón, tomate, maíz, pepino, papa, zanahoria y cebolla, que son distribuidos en las ferias campesinas a cielo abierto. Estamos tratando de acabar con esos intermediarios y estamos allí prácticamente cada 15 días se hacen una feria. También pues hemos articulado con los diferentes CLAP del municipio de Morán, de la parroquia Humo Carobajo y del estado de Lara, donde se les está contribuyendo a llevar lo que son las hortalizas a un precio justo, libre de intermediarios. Los voceros de las comunas priorizan las necesidades de cada comunidad para luego realizar la distribución de los diferentes rubros en dichas ferias campesinas. David Álvarez, Informativo Popular.